Los Ángeles, Notimex, guión el comediante estadounidense Eddie Murphy espera la llegada para diciembre próximo de su décimo hijo y el segundo con su nueva pareja sentimental Alpate Butcher, informó Jackie y su representante Butcher, quien es novia de Murphy desde el 2012 también es madre de la hija de dos años de Murphy, y si una La modelo australiana de 39 años fue fotografiada recientemente luciendo un vestuario holgado Los otros hijos del actor de Beverly Hills Copson Eric, de 29 años, su hijo Christian, además de cinco hijos más Bria, Miles, Saine, Soula y Bella, con su ex esposa Nicole Mitchell, a quien conoció en 1988 y se divorció en 2006 A la lista se agrega Ángel Iris Murphy Brown, hija de la ex piece girl, Melanie Brown, quien terminó por hacerse una prueba de ADN para demostrar que Murphy era el padre Para la Navidad de 2016, Murphy, de 57 años, posó para una foto que fue publicada en Instagram por su hija Bria Murphy es considerado uno de los actores más cotizados en Hollywood, en donde ha tenido cintas exitosas como D.R. Dolickle, Norbit, el profesor chiflado y de mendigo a millonario, entre muchas más ¡Gracias!